Te dice, de la siguiente frase que se refieren al movimiento circular uniforme, indica si son verdaderas o falsas, escribiendo la frase de forma correcta en los casos en que sean falsas. Primero, no existe aceleración normal, pero sí aceleración tangencial. Falso. En el movimiento circular uniforme, lo que hay es aceleración normal y no tangencial. O sea, que correcto sería, sí normal, no tangencial. Cuando hago de una curva a la misma velocidad, no hay aceleración tangencial. No existe aceleración tangencial, pero sí aceleración normal. Bingo. Yeah. Varía la velocidad, tanto en módulo como en dirección. ¿Esto es verdad o no? No. Lo que cambia es... ¿Qué es lo que cambia? En un movimiento circular uniforme. La dirección. El módulo de la velocidad no cambia. Cambia la dirección. Dice... Solo varía... La dirección... Y no varía su módulo. ¿Esto cómo era? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Y por último... El módulo... De la velocidad lineal... Permanece constante. ¿Verdadero o falso? La velocidad lineal... En el movimiento que hemos dibujado... Es la velocidad que lleva el móvil. Va a una velocidad... Va a una velocidad... Va a una velocidad... El módulo... La flechita siempre mide lo mismo. Lo único que cambia es la dirección. Por eso da la curva. ¡Verdadero! Y ahora... Vamos a Arturron. Vamos a Arturron.